¿Qué tal amigos del canal? Mr. Gamer, felicitando a Carlitos y a Pandita, miembros del canal. Y bueno, chamacos, aquí tenemos esto, que es cómo ahorrar en el lote Soldados del Sol. Bueno, dos cuentas, la principal, que va a comprar en este caso precisamente Ave del Sol. Ajá, ahí está, lo compramos y no lo equipamos. Y bueno, nos vamos a la siguiente compra en nuestra cuenta principal, acuérdense que son dos cuentas, que es Amanecer. Aquí lo compramos, ajá, y no lo equipamos, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a nuestra cuenta secundaria, mis chamacos. En cuenta secundaria, ustedes ya saben, lo que hacemos es regalar el lote, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a salir este regalo? 400 pavos, mis chamacos, eso es lo que nos vamos a gastar por aquí. Y bueno, vamos a regresar a cuenta principal para ver cómo queda este asunto. De regreso a nuestra cuenta principal, amigos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a cancelar las compras que hicimos anteriormente. Ave del Sol, mis chamacos, y también lo que es Amanecer. Ambos los cancelamos, cancelamos la compra. Nos regresan nuestros pavos en nuestra cuenta principal. Y, estando ya aquí, podemos recomprar el lote, de esta manera. Yéndonos al lote, y nos costaría 400 también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a gastar 800 pavos en caso de querer todo el lote, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya vimos entonces que sí nos ahorramos bastante en este lote de soldados del sol, ¿no? De 2400 nos vamos a 800. ¡Oh, qué chulada! Eso significa un ahorro de 1600 pavos, que está chulo de bonito, mis amigos. Y bueno, pues yo me despido. Pórtense bonito, aunque no se porten bien.